Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Si somos usuarios de Fivertel, en estos días el gobierno nos contó un cuento. Como que el INDEC de Moreno es creíble y que la inseguridad es una sensación. Fivertel tiene licencia. Kirchner aprobó en 2007 la fusión de cablevisión Fivertel con multicanal. Si no tenía licencia, ¿cómo la aprobó? ¿Estaba mirando para otro lado? ¿No querrán armar un monopolio de las telefónicas socias del gobierno? Ahora bien, cablevisión absorbe Fivertel en 2003. El gobierno por ley tenía 60 días para oponerse al cambio, pero se acordaron 7 años después. ¿Te tiro un dato? Todas las empresas que tienen una licencia deben avisar a sus inversores que hay un riesgo de perderla. Sobre todo en la Argentina, sobre todo con los K. Pero entonces, si ya sabían hace 7 años, ¿el gobierno debía haberle comunicado a los usuarios que había algo irregular? Claro, la ley también rige al gobierno. ¿O acaso Debido no era usuario hasta la semana pasada? ¿Qué lo detuvo para alertar a los usuarios? Por ley, tenemos derecho a tener toda la información. Nosotros queremos usar nuestro derecho de elegir con libertad a Fivertel y ellos lo quieren cortar. ¿Yo me tengo que poner a hacer un juicio? Como si no tuviera cosas que hacer. Fivertel siempre nos brindó el servicio por el que pagamos. Del gobierno no podemos decir lo mismo. Ok, entendí. ¿Pero ahora me quedo sin Internet? No, el Estado te pasa TortugaNet y otras empresas de sus amigos, que se enteran que van a proveer Internet cuando la llamás por teléfono. Para que te quedes tranquilo, quieren que paguemos lo mismo o más por un servicio de mierda que por el que elegimos. Para defender a los usuarios hay que dejarnos elegir. Debido, no los defiendas más y sacanos del medio de la guerra con Clarir. Fivertel no es un operador más. Vos como usuario lo sabés muy bien. Si hay un tema administrativo que resolver, hacelo y no nos tengas de rehenes. Prestá atención a este dato. Ni a 678 ni a ningún medio pro gobierno los escuchamos decir nada sobre los otros proveedores cerrados. ¿Cómo que es la Internet? Si el gobierno hace lo que quiere, vamos a entrar a los sitios cuando tengamos suerte, con el servicio de mierda que nos va a tocar. O el segundo paso es que solo entremos a los sitios que ellos quieren, como en Venezuela. Quedate tranquilo, regalan netbooks pero no hay un proveedor de Internet. Es como si regalaran autos sin calles para circular. Dejen el autobombo. Todos sabemos que las netbooks las cambian por votos. Estamos y estaremos en contra de los gobiernos que operan en la ilegalidad. Este gobierno es el más corrupto desde la vuelta de la democracia. Al lado de los K, hasta Méndez parece honesto. Nos están cargando. No, nos están mintiendo. Tengo una nena de cuatro años y medio y me encantaría que tenga la posibilidad de ver Paka Paka. Así que por favor, Paka Paka para todos. ¡Ah, por Dios! Le falta hablar. Se te va la angina todo con esto, por Dios. ¡Ah, qué fulmosa! ¡No, no, no! ¡Mi abuelo se muere! ¡Ah, guay! ¡No! ¡Espectacular! ¡Ey! ¡Bravo! 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 Ich habe das Gefühl, dass ich diesem kind, diesem kindischen jungen Ding bös sein muss. Oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat. Dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Und vor allem, dass ich so unüberlegt gesagt habe, ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin. Ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptkette geschickt werden. Ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugierde so groß und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorantreibt, an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe. Und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu besprechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Und mit dem Angriff Starnsdorf wird das alles in Ordnung kommen. Maggiror. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum. Keiter, Joze, Krebs und Butter. Das war ein Befrei. Der Angriff Steiner ist ein Befrei. Verschickt sie! Das hier Sparate sind mein Befehl zu widersetzen. Oh, meinst du das einmal davon? Das will ich sehr hart mit Verlogen. Ja, ich darf nicht Verlogen, so nahe ich aus. Die gesamte Generalität ist dem Zweiter als ein Haus. Und nie das verrechtliche Freude unter Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblühen. Ich sage Feindlinge, verreich als Verstager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist unbeherrlich. Die Generalität hat gesmust des Bauts und Fusses. Sie schoen hier! Sie lenden die Kamerade, weil Sie gar ein Militärkundemien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Mester Gabel hält. Das ist ein Militärkundemien zu haben, dass Sie die Kamerade auswählen. Das ist ein Militärkundemien zu haben. Das ist ein Militärkundemien zu haben. El Perropa. Perropa. Por todo el principio, se han sido perros y betros. Es fue un gran reyverad del pueblo. Pero todos estos perroses son el perro. Con su sangre, se han ganado. Se han ganado por su sangre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!